Esta mañana el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en la famosa mañanera, confirmó que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, formará parte de la nueva encuesta que realizará el partido Morena. Esto para definir quién los represente en las próximas elecciones, usted ya lo sabe, a la gubernatura del Estado de Guerrero. Sin embargo, escuche bien lo siguiente que le voy a platicar. El presidente ironizó diciendo que probablemente también a esta candidata lo pueda tumbar el Instituto Nacional Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los sustitutos de Félix Salgado y Raúl Morón a las candidaturas para Guerrero en Michoacán, respectivamente, tampoco les va a gustar a las autoridades electorales. Dijo que organismos como el INE tienen como misión impedir que haya democracia y que parecen estar al servicio de grupos de intereses. López Obrador aseguró que él no tiene nada que ver con las designaciones de los nuevos candidatos, ya que es una decisión que le corresponde solo a Morena. La noche del miércoles, la dirigencia nacional de Morena informó que realizará una encuesta Fast Track, en la que contenderán la senadora y ex autodefensa Nestora Salgado, Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y delegada electoral en la entidad. María de la Luz Núñez Ramos, exalcaldesa de Atoyac y excandidata de Morena al gobierno de Michoacán y la hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado. Esta última fue incluida de último momento en el proceso, a pesar de que nunca se registró previamente como aspirante a la candidatura. Mientras que en el estado de Michoacán, el elegido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para sustituir a Raúl Morón, es el diputado con licencia Alfredo Ramírez Bedoya. Para Noticieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Cuarta.